No despierto Cada vez que creo que estoy más afuera, estoy más adentro Es un sueño Del cual veo la salida, pero no le llego No es un sueño Me he dado cuenta que es el mundo el pistolero Y yo no lo quiero Desespero Atrapado en el viento Y mi corazón ya lo siento En el mundo hay que luchar Para poder triunfar Con la vida que yo llevo Es difícil llegar Vigilarse por aquí Mirando por allá Por delante el pistolero Otra imagen de vedal Suena el celular Un trabajo regular Que me tengo un cargamento dirigido a la ciudad Nada se puede escapar En el camino debo quemar Luego llego a ardillar Donde se me va a bajar No despierto Cada vez que creo que estoy más afuera, estoy más adentro Es un sueño De cual veo la salida, pero no le llego No es un sueño Me he dado cuenta que es el mundo el pistolero Yo no lo quiero Desespero Atrapado en el viento En mi corazón ya lo siento Cumpliendo mi trabajo Yo como el pistolero Todo el mundo está en el suelo Para mí esto no es un juego Sigue la pesadilla Esa vida no la quiero Me llama Braga Lo que está diciendo Lo que está buscando Coge los cuartos y enseguida Ves marchando Están tus años Pa' salir Cuesta trabajo Me llama el jefe Preguntando ¿Qué ha pasado? Lo que pasa Dicho que está cansado No, pero La salida cuesta caro ¿Eres quien? No va el trato Mete mano No me deja otra salida Pa' que matarlo Esa peligroso Al pistolero Quiere su libertad No se la quieren dar Esa peligroso Al pistolero Quiere su libertad Y por él se la hace más Me levanto en madrugada Pa' mejor seguir sus pasos Me preparo Para entregarle su regalo Lluvia bajando Por el patio voy entrando Lo agarré por el lado Sorprendido y sin respaldo Le decía Hasta aquí ha llegado Llegando al carro Fui pensando en lo pasado Me sentí libre Después de los disparos Esa peligroso Al pistolero Quiere su libertad No se la quieren dar Esa peligroso Al pistolero Quiere su libertad Y por él se la hace más Lo agarré por el lado Y por el lado Lo agarré por el lado Llegando alástico Lo agarré por el lado Y por él se la belle No se la quede Quiere su libertad Gracias.